Parque Orqueza Un día encontré tu carta Llenas de palabras lindas de amor Un día te entregué toda mi alma Llenas de esperanza e ilusión Y Pablo, no me siento por tu ausencia Llévate mi felicidad de una vez Y Pablo, no merezco tu perdón Amigo de fallado por amor Por amor Por amor Me llena de tristeza este sentimiento Tú tomaste esa decisión De la fe de proje Culpable o no me siento por tu partida Amigo discúlpame, te fallé Por amor Culpable o no, culpable o no, por amor Culpable o no, por amor Pero no, culpable o no, tal cual Llévate mi felicidad, te uno ves Pableo no merezco tu perdón Amigo te voy a dar por amor Por amor, por amor Me llena de tristeza este sentimiento Es culpable, soy yo, quiero ser Culpable no me siento por tu partida Amigo discúlpame, te fallé Amigo, ¿por qué tomaste esa decisión? Te mando una perdón, a donde quiera que estés Amigo, ¿por qué tomaste? Amigo, ¿por qué tomaste? Gracias por ver el video